La pregunta es la siguiente. ¿Consideráis el tener una familia como algo prioritario en vuestras metas a largo plazo? Empezamos aquí por Lara, ¿verdad? ¿Es mejor que empecemos por la de mi izquierda? ¿Producción? Perfecto. ¿Lara? Sí, considero que tener una familia es algo prioritario en mi vida, ahora mismo. Sí. Vale. ¿Shaggy, tú? Sí, pues yo me gustaría formar una familia, mucho... no ahora mismo, porque estoy formándome, creándome a mí mismo y sí, en un futuro me gustaría tener una familia, tener hijos. Vale, perfecto. ¿Eli? A mí sí, la verdad que sí me parece prioritario más adelante, pero es algo que me gustaría tener, una familia. Vale, perfecto. Una cosa, ¿tú has dicho tu edad, Eli? Veintiuno años. Veintiún añitos, vale, perfecto. Yo también considero algo que es bastante prioritario, no ahora mismo, pero sí en medianamente corto plazo. Vale, en el corto plazo sí te gustaría, ¿no? A ver, tampoco muy corto plazo, pero sí en unos cuantos años, sí, me gustaría. Obviamente cuando hago la pregunta no me refiero en este momento preciso, me refiero más bien en... ¿Sabes cómo te imaginas tu vida a los 40 años? ¿Cuál sería tu vida plena? ¿Te imaginas con una familia o te imaginas soltera, viajando en el mundo, etcétera? O sea, no es ahora mismo. O sea, eso no hace falta matizarlo porque creo que se sobreentiende un poquillo. O sea, sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto, Aniesa. Yo también, yo estoy al 100% con que quiero también tener una familia a largo plazo y... ya está. ¿Y? Y eso. Y eso, vale. Perfecto. Bueno, chicas, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo describirías a tu chico ideal para formar dicha familia? Con chico ideal quiero que habléis tanto de lo físico, como lo económico, como lo social, es decir, todos los atributos. ¿Vale? Empezamos aquí por Lara otra vez. Pues físicamente tiene que ser un chico atractivo, pues que le guste ir al gimnasio, que esté bien. Bien, ¿de dinero? Tiene que tener dinero. Yo lo siento mucho, pero yo con un tío pobre no estaría nunca. Vale, bien. Lo siento. Muy honesta. Es así, es la realidad. Es la realidad, es la realidad. ¿Y qué más? Has dicho el tema social y has dicho el tema físico, yo creo que tampoco tienes... si quieres añadir algo, está en ti. No, eso, que sea una persona ambiciosa, que le guste viajar y que tenga dinero, porque yo me gano lo mío, no voy a estar manteniendo a nadie. Vale, perfecto. Perfecto. Aquí te voy a saltar aquí, Shaggy. Tú y yo ya estamos en otro plano. Ahora las preguntas ya son para ellas. Eh, a ver... Te repito la pregunta, Eli. ¿Cómo describirías a tu chico ideal para formar esa pregunta? Eh, perdón. Para formar una familia. Pues a ver, que me parezca guapo, que me guste a primera vista, que sea más alto, que tenga de forma económica, que se pueda mantener a nivel ambos la estabilidad económica. Vale. ¿Y socialmente cómo se ha...? Socialmente me refiero a que, por ejemplo, un tío puede ser muy atractivo físicamente. No, vale. Puede tener dinero, pero tiene cero skill social. Se pone nervioso cuando habla en público, se pone a tartamudear. Es decir, yo le hago esta pregunta a muchas chicas y es, imagínate que ves a un chico que sabes que está forrado, o sea, baja de un Ferrari, por ejemplo, en una discoteca. Está tremendo, está fuerte, tal, alto, lo que tú quieras, pero cuando se te va acercando te dices, ay, mira que se me acerca, y te vas poniendo así nerviosa. Y en el momento de hablar contigo empieza, hola, me llamo... Yo creo que también es importante el tener un mínimo de dominio social, un mínimo de labia, porque un hombre inseguro es un hombre que generalmente es cero atractivo, no sé qué opináis al respecto. Exactamente, si es un hombre así, al final no te atrae nada. Nada, por mucho dinero y por muy bueno que estés. Porque si es un tío así, se te echa para atrás. Mucho, igual es dinero. Pero igual una tía, o sea, te da lo mismo. Es un pelín distinto, es distinto, a nosotros no nos importa tanto el dominio social, nos importan otras cosas, pero ya entraremos en eso más adelante. ¿Agnese? A ver, está claro, pues un chico, pues sí que sea guapo, atractivo, seguro de sí mismo, pues eso, una estabilidad económica, lo que ha dicho él, y algo que a largo plazo me dé como seguridad, ¿no? De que es el hombre con el que yo quiero formar una familia y tener un hijo, mantener una casa y todo lo que conlleva eso. Vale, perfecto. ¿Jane? Y nada, yo para mí, pues obviamente a nivel físico tiene que ser atractivo, tiene que atraerte, y a nivel económico tiene que ser una persona, como han dicho por aquí todos prácticamente, pues que se mantenga, que gane un dinero, ¿no? Que te pueda dar una seguridad el día de mañana, pero que no, o sea, no se trata de que él pague todo. Estamos hablando de que simplemente, pues entre los dos, pero sí tener a la una persona que, pues que sea ambiciosa, que tenga ganas de, pues de conseguir cosas en la vida, ¿sabes? Y a nivel social, por supuesto, que tenga una fuerte personalidad, que sea una persona con sus ideas claras y que sea capaz de mantener una conversación y poner los puntos sobre las ideas si hay que ponerlos. ¿Incluida a ti? Incluida a mí. Muy bien, muy bien, vale, está muy bien. Ahora aquí viene la pregunta trampa. ¿Qué le ofreces tú a ese hombre descrito previamente para que él te considere a ti una opción? O sea, ¿qué es lo que tú aportas a ese hombre para que él te escoja a ti? Pues yo aporto confianza, respeto. A ver, jara un segundo. Ah, vale, vamos desde el principio. Jane, vamos a hacerlo así porque para la cámara es mucho más sencillo porque si no va a estar aquí el pobre buru dándole. Repíteme la pregunta. La pregunta es, ¿qué le ofreces tú a ese hombre descrito previamente? También quiero dejar claro que habéis descrito todas a un hombre de valor. Un hombre de valor es un hombre productivo, líder, dominio social, gracioso, buen físico y capacidad de transmitir seguridad tanto física como financiera. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Eso es un hombre de valor? Sí. ¿A todas queréis un hombre de valor? Sí. Vale, ¿qué le ofrecéis vosotras a ese hombre de valor? Pues yo le ofrezco que yo también soy una persona de valor. Yo trabajo, yo tengo mi dinero, yo me mantengo sola y a mí es que no me haga falta un tío para vivir. Pero si yo quiero una persona, quiero que sea como yo. Por lo tanto, le ofrezco lo mismo que me podría ofrecer él a mí. Entiendo. Pero yo, Laura, quiero que entiendas que el valor de una mujer no está dictaminado por su dominio social ni por el dinero que gane. Claro que no. En cambio, en los hombres es inevitable. O sea, nosotros tenemos que crear valor, sí o sí, porque si no una mujer atractiva no te va a voltear ni a mirar. Tú puedes ser extremadamente atractiva y aportarle una serie de cosas a un hombre y no necesariamente tiene que ser nada económico. Pueden ser otras cosas, como hemos dicho antes, puede ser el atractivo, la fertilidad, la juventud, la lealtad, la tranquilidad, paz espiritual, respeto, confianza. Tú con que a ti te llega un millonario y tú le aportas todas esas cosas, a él ni se va a plantear cuánto dinero gana esta chica. No le importa. No, lógicamente, tú a una persona le tienes que dar respeto, le tienes que dar lealtad, le tienes que ser fiel, pues todas esas cosas también. Hombre, claro. Vale, perfecto. Eli, ¿qué le aportas tú al hombre descrito previamente? A ver que se parezca a mí en el sentido en cómo somos, forma de ser. Yo le ofrezco confianza respecto a estabilidad tanto emocional como social de economía. ¿De economía? No, económicamente. En plan, que tengamos, no sé. Pues es que es lo que he dicho antes, es decir, yo creo que la mujer moderna hoy en día está muy confundida pensando que a un hombre de valor le importa nada el tema económico. Un hombre que factura mucho dinero, digamos que, tampoco voy a decir demasiado, digamos que un hombre que factura más de 7000 euros al mes, que es un porcentaje muy pequeño de hombre, es extremadamente pequeño, no le importa cuánto dinero traes a la mesa, le importa todo lo que hemos descrito previamente. Entonces, no sé, es como una contradicción hoy en día que dice, no, yo también soy productiva, pero es que eso no es relevante a la hora de que ese hombre te escoja o no te escoja para estar con él. Pues claro que es relevante. El que gana 7000 no es lo mismo que el que gana 2000. Pero eso sí que es relevante. Entonces tampoco puedes ahí generalizar. A ver, chicas, un segundo, vamos por turnos. Dímelo. Claro que es relevante. Yo creo que un hombre ambicioso no quiere una muerta de hambre que no quiere hacer nada en su casa. Que no quiera hacer nada en su casa, no, obviamente. Exactamente. Tú le tienes que aportar algo, pero lo que no puedes hacer es estarte en casa todo el día echándote flores. Pues claro. Pero si tú a ese hombre le dices, mi amor, a la que llegues del trabajo voy a cocinar para ti, voy a tener todo esto tal, el tío se va a enamorar perdidamente de ti. O no. Es muy probable que sí. A los hombres que facturan dinero no les importa en absoluto lo que tú aportes en el ámbito económico. A los hombres que facturan dinero tienen gente que les hacen esas cosas. Por lo tanto, no creo que eso sea un problema. No, no es un problema en absoluto. Si no estoy diciendo que la mujer se tenga que limitar a ese tipo de tareas, pero por ejemplo, voy a volver a poner el ejemplo que puse en el primer episodio. Os pido un ejemplo de un hombre, perdón, una mujer de alto valor, que haya subido mucho en la jerarquía socioeconómica, que se haya ido a una tienda de ropa y se haya casado con el dependiente, como por ejemplo ha hecho Cristiano Ronaldo con Georgina. Solo un ejemplo. ¿Tenéis alguno? Porque no existe. Claro. Porque no importa. Ronaldo dio a Georgina, le pareció atractiva físicamente, decidió que podía formar una familia con ella, le aportaba una serie de cosas. Yo no entiendo muy bien cuáles, pero bueno, él decidió que le aportaba una serie de cosas. Y no le importa en absoluto cuánto dinero gana, es Cristiano Ronaldo, el dinero lo tiene por castigo. Es decir, a ese hombre, que Ronaldo se puede decir que es uno de los hombres de más valor que hay en el planeta Tierra, vamos, tiene todo, buen físico, estatus, obviamente todo. Y se fijó en Georgina, que era la dependiente de una tienda. Es decir, la estrategia a la hora de escoger pareja de un hombre y de una mujer son completamente diferentes. Entonces, muchas veces las mujeres piensan que es proporcional lo que tú consideras, lo que vosotras consideráis valioso y lo que nosotros consideramos valioso. Y no es así, en absoluto. También hay que tener en cuenta que hay dos tipos de hombre. Está el hombre de valor, que tiene esas condiciones que hemos dicho antes, que hay muy pocos. Y luego están los hombres que no tienen opciones, que aceptan cualquier tipo de actitud nociva, tóxica y se van a callar por el miedo a la soledad. ¿Vale? Entonces, Anies, ¿tú has respondido ya? No, pero yo, pues lo mismo que ellas, o sea, lealtad, respeto, yo que sé, complicidad, ¿no? O sea, pues si estamos juntos somos un puto, somos un equipo, vaya. Entonces, pues, pero es que es algo que está claro, ¿no? O sea, en unas relaciones lo que se busca, ¿no? O sea, que sea algo mutuo, o sea, el dinero y tal. Pues bueno, es que ahí ya entran un montón de factores, porque cada pareja y cada cosa es su mundo. Entonces, cada cosa... Sí. A ver, voy a ir contigo, Jane. Me está costando llamarte Jane, ¿eh? Pero voy a hacer el esfuerzo. A ver, Jane, ¿qué le ofreces tú a ese hombre de valor que has descrito previamente? A ver, yo personalmente pienso que sería lealtad, respeto, cariño, amor, pasión, estabilidad y, sobre todo, el que sepa que estás ahí, que siempre puede contar contigo. Para cualquier cosa. No, al final es recíproco también. Vale, ¿a vosotros, por ejemplo, a vosotras os gustaría un hombre feminizado, un hombre, digamos, el hombre beta, al que puedes hacer lo que quieras con él? No. No. No, ¿verdad? No. Pero, entonces, vosotras estaríais con un hombre, digamos, un alfa, ¿no? Un hombre líder. Sí, un hombre que te diga las cosas así. Y que si hay que discutir, se discute. Pero que sí. Pero que me lo diga justo así. Claro, no que... No, obviamente. Ya hay maneras y maneras de decir las cosas. No que haga lo que tú quieras a todas horas. Eso no va así. Vale, como he dicho previamente, muchas veces lo que las mujeres consideráis que nosotros valoramos es completamente erróneo. Hay que saber distinguir, como he dicho previamente, entre un hombre de valor y un hombre sin opciones. El hombre de valor siempre va a tener estándares y límites para su pareja. Y el hombre, que no tiene opciones, va a aceptar cualquier tipo de actitud tóxica y nociva porque teme a quedarse solo. Vale, entonces hay que saber distinguir entre esos dos tipos de hombre. Y por desgracia, hoy abundan más los segundos. Vale, ¿estamos claros en eso? Sí. Todos. Todos. Vale, gracias.